¿Qué haces, Felipe? Estoy haciendo mis tareas. ¿Tareas? ¿En este desorden? ¿Y cómo haces para concentrarte? Además tienes Facebook y Messenger abiertos. Así no puedes trabajar, Felipe. No te preocupes. Trabajo mejor cuando hago muchas cosas al tiempo. ¿Ves? Así no te puedes concentrar. Déjame ayudarte. Mira, lo primero que debes hacer es evitar hacer actividades que no son relevantes en este momento, como por ejemplo las redes sociales. Tienes razón, Caro. Otra buena idea es escribir una lista de lo que necesitas hacer en orden de prioridad. Por ejemplo, ¿cuál es la tarea más importante que tienes que hacer? Creo que la de historia. ¿Y después? Matemáticas, Biología, Inglés y Lengua. Ahí tienes tu lista de prioridades. Bueno, voy a empezar con la tarea. Primero deberías limpiar el escritorio para que no te distraigas con nada. Muy bien, ahora empecemos con la tarea. ¿Cuál es el tema? Tengo que investigar hechos importantes entre 1949 y 1953 en el país. Entonces solo tienes que escribir en el motor de búsqueda las palabras más concretas para obtener la información. También puedes consultar las páginas de medios de comunicación y comunidades virtuales que se dedican al estudio del tema. Te entiendo, Caro. Voy a investigar más a fondo en vez de quedarme únicamente con los primeros resultados. Muy bien. Ahora te dejo hacer tu tarea. Y recuerda siempre tener conciencia de lo que haces para darle un buen uso a la red. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.